Después de que los saltillenses expresaran su descontento hacia la mala organización que había tenido la Feria de Saltillo en años pasados, la edición de ese 2024 asegura ser una nueva experiencia tanto en cartelera, en juegos, comida y muchas cosas más. El presidente del Consejo y Directivo de la Feria de Saltillo, Jesús Ruiz, anunció que desea que los ciudadanos puedan disfrutar de un lugar con entretenimiento de alta calidad y ambiente 100% familiar. Tenemos tres áreas que se van a ocupar en el recinto ferial, que sería el Teatro del Pueblo, la zona VIP 1, que sería la Arena 8 Segundos, y la zona VIP 2, que sería la Plaza de Toros Armillita, todas con espectáculos, una nueva feria renovada, más amplia, más atractiva, un espectáculo de circo con ganas, todo lo que pueda ser algo bello como una experiencia de vida que nos haga sentir ganas de querer ir y participar en ese evento de la feria. Entre sus novedades se presentó un nuevo logotipo de la feria, el costo del boleto en 50 pesos, el regreso del Palenque, en donde se presentarán grupos como la Banda MS, rodeos en la Arena 8 Segundos, también anunciaron tres cantantes que estarán en el Teatro del Pueblo, entre ellos Dana Paola, Los Dos Carnales y Jera MX, y aseguraron que se irán revelando durante estos meses los próximos artistas. Finalmente la feria estará en Saltillo del 18 de julio al 11 de agosto. Entonces estamos haciendo todo un esfuerzo grande para traer artistas de calidad. Ahorita la realidad es que el esfuerzo es grande y queremos agradecer a los empresarios que se están sumando, porque ellos están haciendo el esfuerzo para que vean la cartelera que vamos a tener. Informo para Enlace 13, Marifer Reina.